Bienvenido nada más para darles pormenores de lo que va a ser el evento. El evento se va a realizar, como la mayoría sabe, es el próximo domingo 16 de abril, de unos 15 días, 10 días, más o menos. El horario, para mucha gente que nos está preguntando, de 4 de la tarde a 9 de la noche, el domingo, Salón Royal Diamante Eventos. Las ternas, como ya comentó Reggio, son 20. El único que se va a llevar un premio es el primer lugar. Todo lo que es la dinámica, el protocolo de premiación, como ya les dijimos, va a ser la alfombra roja, fotografía y a tomar sus asientos. A las 5 y media, aproximadamente, vamos a dar paso con la ceremonia, se van a ir premiando cada una de las categorías, participando, en este caso, con la conductora o el conductor en turno, alternando con alguno del equipo. Eso va a ser más o menos el protocolo.